CONTRA DE LA ELECCIÓN DEL AL SON DE FUERA TRUMP, MILES DE MANIFESTANTES DECEPCIONADOS TOMARON LAS CALLES DE CHICAGO ESTA NOCHE PARA PROTESTAR EN CONTRA DE LA ELECCIÓN DEL REPUBLICANO DONALD TRUMP COMO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS. ES UN CORAJE QUE SENTIMOS TODOS LATINOS ESPECIALMENTE PORQUE PRIMERAMENTE ES UN RACISTA. DONALD TRUMP RACISTA Y TIENE MUCHOS PLANES QUE NO NOS GUSTA NOSOTROS, COMO PUES LA GUA QUE QUIERE CONSTRUIR Y TAMBIÉN SABIENDO QUE ÉL A LO MEJOR VA A QUIERER QUITAR EL DACA Y VA A PERJUDICAR A MUCHÍSIMA GENTE. LA IRA ESTAYÓ ALREDOR DE LAS 5 DE LA TARDE FRENTE A LA TORRE DE TRUMP Y AL PASAR LAS HORAS ERAN MILES LAS PERSONAS QUE SE UNIEN A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA DE EMERGENCIA. NADIE NO ESTABA ESPERANDO ESTO ESPERANDO Y NO ES LO QUE EXPRESA TODO EL MUNDO. COMO VES TODA LA GENTE QUE ESTÁ AQUÍ NO ESTÁ DE ACUERDO. UNA MASIVA CONCENTRACIÓN QUE REUNÍA DIFERENTES GRUPOS ENTRE ESTOS MUSULMANES, ASIÁTICOS Y LATINOS. MUCHOS DE ELLOS NO PODÍAN CONTENER LAS LÁGRIMAS KEISTAS ESTA hosted a evidente PUES MUNDO CRE SU Itu anchor BUENO ahh MUCHA wirnya TENGO MUCHA FAMILIA Y Some AMIGOS QUE NO TIENEN DOS DERECHOS, DEMOS QUE TENEMOS QUE LLECHAR MUCHO, PERO INVITO A LA GENTE LATINA PUES A toda la gente ya, pues todos nos estamos afectados por eso, que no nos... sigamos luchando. Los manifestantes bloquearon el tráfico y caminaron entre autos por las principales calles del centro de la ciudad y hasta vandalizaron este autobús del transporte público como muestra del rechazo al presidente electo. Otras manifestaciones se han llevado a cabo simultáneamente a lo largo y ancho de la nación. En Chicago, Illinois, Nathalie Pérez, Univisión.